Sebastián Dumont recién lo mencionaba y el rol que juega el continente europeo, el bloque, la OTAN también en este conflicto allí en territorio ucraniano porque recordemos que hace algunos meses, claro, con el tiempo que lleva la guerra entre Rusia y Ucrania hay algunos países que ya cuestionan el posicionamiento y también apoyar y continuar con el apoyo militar allí en territorio ucraniano pero en las últimas horas la Unión Europea mantuvo su compromiso de intensificar el suministro de apoyo militar incluidos sistemas de defensa aérea y sobre todo teniendo en cuenta lo que sucedió con este último ataque allí en la ciudad de Poltava hoy habló el portavoz de Servicios Europeos de Acción Exterior, Peter Stano estos suministros fortalecen la autodefensa de Ucrania, dijo salvan vidas inocentes y reducen el nivel de destrucción allí en el país recordemos que el ataque ruso con misiles balísticos se dio contra el Instituto Militar de Comunicaciones de esta ciudad en Ucrania Central y solo subraya la necesidad de que Ucrania pueda repeler eficazmente esos atroces ataques lanzados desde plataformas militares en Rusia y hacer retroceder al agresor, esto también lo indicó hoy en las últimas horas el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano ¡Gracias!